conéctate hola qué gusto saludarte hoy te comparto la reflexión una vida de obediencia nuestra lectura bíblica de hoy se encuentra en el capítulo 1 de la primera carta de juan versículos del 3 al 6 lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el padre y con su hijo jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad cuando somos niños nuestros padres nos inscriben en la escuela para que estudiemos algunas materias que deberemos aprender durante el ciclo escolar ahora como creyentes también somos estudiantes cuando fuimos salvos nos convertimos en alumnos de la escuela del divino maestro y la materia de vital importancia es la obediencia en ella hemos aprendido la necesidad de confiar en dios y esperar su dirección se nos ha enseñado la importancia del compromiso y hemos aprendido a tomar su palabra como guía en esta materia dios quiere también que aprendamos las siguientes lecciones número 1 escuchar atentamente las indicaciones del espíritu santo nuestro dios se hace escuchar con toda claridad a través de su palabra jesús dijo que el espíritu santo es nuestro ayudador que nos recordará los pasajes de la biblia que hemos estudiado y nos enseñará cómo aplicarlos a nuestra vida más el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho juan 14 26 número 2 dar el siguiente paso con fe abram fue llamado a dejar su casa y viajar a un destino desconocido pero jehová había dicho a abram vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré génesis 12 1 abram obedeció a pesar de que su destino no estaba claro nosotros también debemos avanzar por fe aunque no conozcamos todos los detalles número 3 esperar tener conflictos no podemos vivir una vida de obediencia sin tener problemas con el mundo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo juan 16 33 nuestros amigos o familiares podrán alejarse cuando se den cuenta de que ciertos intereses nuestros han cambiado algunos podrán solamente criticarnos mientras que otros nos rechazarán por completo practicar un estilo de vida de obediencia no significa que nunca cometeremos errores pero se requiere diligencia si queremos tener éxito obedecer al padre fue la prioridad y el propósito del señor jesús y lo mismo debemos hacer nosotros cuál de estas lecciones quisiera usted comenzar a ejercitar primero oremos padre nuestro que estás en los cielos ciertamente llevar una vida de obediencia es complicado pero no imposible cuando tenemos la certeza de que tú estás con nosotros ayúdanos a escuchar la voz de tu espíritu hablando a nuestra vida y que obedezcamos en fe aunque no veamos el camino con claridad y aunque haya conflictos en el nombre de jesús te lo pedimos padre amén dios te bendiga y y y y y y y Gracias.